El precio de Bitcoin ha caído tras el informe de que TetherDollar será investigado por Estados Unidos, por el gobierno estadounidense, lo cual, pues obviamente está afectando al precio de Bitcoin, porque lo hemos dicho muchas veces, este es un posible evento de cisne negro, el cual va a afectar de forma negativa al mercado de criptomonedas, y de hecho, yo podría estimar que sería incluso peor que FTX, os acordaréis de ese colapso, y también de Terra Luna. Pienso que va a ser peor, porque la cantidad de inversores que mueven capital en TetherDollar es muy grande, y claro, una investigación a TetherDollar, estamos seguros que no va a acabar bien, porque las cuentas no han sido auditadas. Bueno, vamos a comentar todo en este vídeo, no preocupéis. Primero, ¿por qué está cayendo el mercado? Bueno, pues esta noticia obviamente no le ha aceptado de forma positiva a Bitcoin, aquí lo tenemos, Bitcoin en los 67.500 dólares, XRP tampoco se le ha tomado bien esta noticia, menos 2,6%, y justamente aquí se ve el gráfico de Bitcoin que había reculado hacia los 66.200 dólares. ¿Por qué se ha vuelto a recuperar? Ahora os voy a enseñar también el por qué se ha recuperado un poco, tampoco estamos para tirar cohetes. En este momento que se ha realizado el pantallazo, 66.200, y actualmente, bueno, pues se ha recuperado unos 1.000 dólares. Vamos a continuar. De hecho, es que es una bomba de relojería lo que pasa con TetherDollar. Mucho cuidado, chicos, mucho cuidado con TetherDollar si estáis operando con él, porque realmente no está, pues por ninguna empresa auditada su reserva, y en cualquier momento, si se produce la venta masiva, el último que se quede se va a quedar sin liquidez, con lo cual vamos a perder fondos. Bitcoin cae después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una investigación sobre TetherDollar. ¿Por qué cae el precio de Bitcoin fruto de esa investigación a TetherDollar? Pues porque TetherDollar han estado siempre utilizándolo para inflar el precio de Bitcoin. Entonces, si cae la infraestructura de TetherDollar, caería detrás también Bitcoin. Lo cual, pues tras esa investigación sobre TetherDollar y el posible colapso de TetherDollar, pues el precio de Bitcoin recula también. Lo que está sucediendo ahora con Tether es una clara señal para vender tus criptomonedas. Tendrá un efecto dominó y desencadenará un baño de sangre a gran escala muy pronto. Este es mil veces mayor que FTX o cualquier otra cosa que hayamos visto antes. De hecho, yo pienso lo mismo, chicos, pienso lo mismo. El inminente colapso de TetherDollar va a ser mucho más grave de lo que se ha vivido con Terra Luna Classic o con FTX, ya que es un evento totalmente negativo. Hay un montón de gente que está haciendo ahora mismo operaciones con TetherDollar y obviamente, pues la investigación no va a ser nada bueno. No va a ser nada bueno para TetherDollar, si lo están investigando, lógicamente es porque algo está pasando con TetherDollar. Fijaros, dice, al igual que lo que hizo Sam McMahon Freight, el CEO de FTX, el director técnico de Tether está mintiendo y afirmando que la investigación es noticia falsa y está tratando de calmar a los inversores. De hecho, efectivamente, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, niega el informe de Wall Street Journal de que la empresa está siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos. Pero si lo han sacado es porque realmente están siendo, bueno, pues, investigados. Y efectivamente llega este tuit justo cuando el precio de Bitcoin estaba alcanzando los 66.000 dólares. Entonces, lógicamente, si lo están haciendo de esta manera, o sea, si están intentando retener el precio de Bitcoin, es porque es lógico, porque TetherDollar no va a salir el propio CEO diciendo que sí, que están siendo investigados. Dirá que no, que no están siendo investigados para que el precio de Bitcoin, pues, no continúe con la liquidación. Pero está claro que realmente TetherDollar está mintiendo como Sam McMahon Freight con FTX. Lo cual, chicos, hay que prepararse porque este es un evento de cisne negro que va a ser brutal. También, al igual que puede y que va a afectar de forma negativa al mercado de criptomonedas, se va a beneficiar de ello, lógicamente, RippleDollar. Para eso se va a lanzar RippleDollar, ¿no? Está todo planeado. O sea, la caída de TetherDollar le va a abrir las puertas a RippleDollar para tomar, bueno, tomar el control y tener, pues, esa cuota de mercado que le va a impulsar a RippleDollar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos RippleDollar, tomará el control, Tether pasará a la historia como el mayor fraude financiero del siglo. No lo podemos descartar para nada, chicos. De hecho, esto lo hemos estado avisando repetidas veces en el canal. Y no es por nada, no es por meter food, pero es que es la realidad lo que pasa con TetherDollar en este momento. Así que nada, chicos, vamos a seguir atentos a todo lo que pasa con TetherDollar y simplemente, pues, como os acabo de anunciar, tener cuidado con TetherDollar. Si estáis operando con él, ya sea, pues, en posiciones en corto como en largo. O sea, tener cuidado porque no es nada fiable la infraestructura de TetherDollar que en cualquier momento, tras la investigación, podría colapsar y hacer perder mucho dinero a muchos inversores, ya que, como he dicho antes, el último que se salga de TetherDollar o se quiera salir de TetherDollar se quedará sin liquidez, ya que todo el mundo va a empezar a vender sus criptomonedas y liquidando TetherDollar. Y cuando esas reservas realmente se descubran que no son ciertas, pues, el colapso habrá sucedido. Y este colapso, efectivamente, será mucho peor que el de FTX o de TerraLuna Classic. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.